Incluso se juega, ¿no? Hay el tema de la broma, porque al final, o algunos dicen, bueno, pero ahí es donde importa, porque es la que te clasifica al Mundial. Exacto. Pero bueno, entramos a fase de selección y bloqueos de campeones por parte de Surus Gaming. El bloqueo a Kogumov de inmediato. No quieren que lo tenga Warangilus como tirador de los jugadores de Revir. También el bloqueo a Raze, incluso por parte de Surus Gaming y Revir parte bloqueando a Altam Kench, para que no lo utilicen Yuvi, obviamente. Y la Kalista también, que ya hemos visto en manos de Kindles. Ahí está. Comenzamos entonces con esta fase de selección y bloqueos. Algo clave que decir en el sector de análisis, algo que también quiero destacar, es que primero Shao tiene sueño. Y al margen de eso, es que las selecciones no deberían variar demasiado, Rafa, porque estamos en el parche 8.1. No va a aplicarse en esta semana, al menos el 8.2, en el live, ¿no? El que estamos acostumbrados nosotros a jugar. Así que no va a haber mayores cambios. Campeones como ese que está apareciendo en pantalla brillan muchísimo, como es Jarvan en la jungla. Por ejemplo, Kha'Zix también en la jungla. Brilla bastante un Kha'Zix que no ha sido en el fío todavía en el parche 8.1. Y bueno, y todo lo que ya se ha visto en general de la semana pasada. Sí, vamos a ver, todavía está libre la Sejuani, que es probablemente por donde se vaya a Revir en estos momentos, porque ya la selección de Surus Gaming es para tener este Jarvan. Está libre aún. También, exacto. Y por eso también buena opción por parte de Revir, asegurar de inmediato el Brown. Una opción de soporte que está muy, muy fuerte de momento y que también juega un papel importante en contra del Brown porque puede bloquear su definitiva. Galio, no la habíamos visto en la Copa y ahora aparece en la segunda semana justamente para... Vamos a ver, probablemente aparezca en manos de Fitz. Sí, pero más allá de eso, esa selección va completamente en contra de ese Jarvan. Así, de hiena, de buenas primeras. Ese Galio fue sacado por el Jarvan principalmente, o a mi criterio lo dieron de haber sacado por ello, porque Jarvan va a iniciar con el cataclismo y a quien deje encerrado va a caer encima todo el castigo, ¿no? El puño de la justicia, en fin, la entrada heroica, todo lo que tiene ese Galio para impartir respeto y hacer que sobreviva a quien le dé focus a ese Jarvan. Viene ahí por parte de Revir, es muy interesante ver esta selección. Recuerden que los Galios lo hemos visto tanto en el carril superior como en el carril central. De hecho, Galio no lo habíamos visto hace muchísimo tiempo ya, pero para cuando brillaba muchísimo. Antes del primer nerf era sí o sí en el carril superior, pero después de eso se empezó a usar sí o sí en el carril central. Si nos quedamos con ese último dato, lo más probable es que se lo terminen entregando a Rekis. Vamos a ver, termina sacando, de hecho, Corky M justamente en el carril central. Y ojo, que Revir responde también bastante rápido con la selección de la jungla. Van a ir de nuevo con esta selección de SAC, que sacaron la primera partida de la semana pasada también. Yo no sé si Zuru se intuye el tema de que lo más probable, Quito, no está nada confirmado, pero es casi seguro por el tema de la sinergia que tiene Galio con la jungla y poder asistir a todas las líneas básicamente con su definitiva. Por eso es que se empezó a usar después mucho más en el carril central. De hecho, era sí o sí en el carril central. No sé si eso lo tenía pensado Isurus, de que probablemente Rekis tenga dicho Galio y por eso decide sacarse Corky. Que Corky funciona muy bien con Galio. Ojo, eso sí, que sería la primera partida en competitivo Rekis utilizando a Galio. Porque la temporada pasada que se estuvo viendo harto Galio, generalmente como se utilizaba flexible, terminaba utilizándolo para el carril superior cuando estaba Lasky, me refiero. Nunca en el competitivo de Lask Rekis ha utilizado el Galio y esta podría ser la primera vez. Sí, y bueno, por el otro lado tenemos un M que tiene un aproximado de 10 partidas con este Corky y además un win rate de un 80%, lo cual es bastante. Es decir, se sabe de que M sabe jugar muy bien, en general una gran posa de campeones, pero con Corky en general le ha dado muy buenos resultados. Vamos a ver si este sería uno de esos días que les dé buenos resultados. Por otro lado, se acaba de, bueno, la segunda fase de bloqueo se acaba de terminar. Era evidente, Isurus todavía sabe de que revirle faltan los tiradores, así que empieza a quitar cartas. Un Ezreal que está muy fuerte, una Shaya que de hecho, muy buen bloqueo ahí, porque si tenían una Shaya y además un Galio, era muy difícil poder llevarse ese objetivo. Termina saliendo Caitlyn como tirador, algo que de hecho lo mencionaba Julio Estito, que faltaba ver un poco más de estos campeones y ahí aparece en manos de Wara. Por parte de Isurus Gaming, vemos ya la selección de Gunplank para el carril superior, muy importante, termina quedando libre, pasa colado entre los bloqueos por parte de Rebirth, así que va a ser la opción que muy probablemente va a utilizar Nifu en el carril superior. Lo vimos el día de ayer, o sea, perdón, la semana pasada. La semana pasada vimos a Nifu con Gunplank. El tema es, a mi criterio, muy personal, lo jugó bien, cumplió, ese es el tema. Yo digo simplemente que Nifu con ese Gunplank cumplió. No carrió la partida de él, tampoco se perdió por él. Digamos que jugó, hizo el juego de Gunplank, no lo vi brillar demasiado. Pero vuelvo a repetir, es un Nifu que está recién entrando Isurus Gaming, lleva solo dos partidas con el equipo, de manera oficial al menos, y una sola con Gunplank, al menos con este equipo. Entonces yo creo que ahora se va soltando un poco más. Quiero ver qué puede hacer este Gunplank, un Gunplank que con tres objetos te carrea la partida solo prácticamente, si se lo dejan, pero está. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Terminando entonces la composición de Isurus, terminan dejándole a Newby. Ojo con esto, Alistar. Sí, y ojo con la última selección de Revir. Va a terminar siendo Lucien para el carril superior, justamente para jugar en contra de este Gunplank que ya tiene seleccionado Nifu. Interesante composición de dos tiradores por parte de los jugadores de Revir y con una línea frontal muy sólida, con el Galio, el Zac, el Brown también, y con una posibilidad de iniciar muy, muy fuerte con la combinación entre el Zac y el Galio. Va a estar bastante interesante también el tema de la Caitlyn, que se está viendo bastante, pero principalmente para mantener la presión. De hecho, se saca con el libro, el libro para poder cambiar los hechizos. Por lo tanto, se juega de alguna especie como una Sivir, se está jugando en Corea, por ejemplo, que va incluso con la teletransportación en ocasiones durante un periodo de tiempo para mantener la presión en la línea constantemente y no dejar que el equipo contrario pueda devolverse la base tranquilamente y que no tengan respiro, básicamente. Que se sientan completamente asfixiados por todo el daño y la ventaja de la presión que puede meter una Caitlyn. Sí, a ver, sí, mira, podemos incluso decirles una especie de mini enfrentamiento destacado en lo que corresponde al carril superior. Nifu con Gangplank tiene casi el 90% de win rate con Gangplank, mientras que por el otro lado tenemos a un Lucian, en las manos de Fitz, que tiene un 66% de win rate. Hablando solamente de las veces que han ganado teniendo a este campeón en su poder, al margen de la composición de su equipo y qué es lo que hizo el resto del equipo. Incluso se pudo haber dado el caso de que su equipo lo carrió, literalmente, pero aún así ganó. El tema es que yo creo que va a estar muy, muy buena ese carril. Un Lucian que va a aprovecharse muchísimo de su movilidad, perdón, y sobre todo del castigo que puede hacer el juego temprano y medio, en donde Gangplank es relativamente débil. Entonces ahí tiene que sacar el mayor provecho, Fitz. Sí, de hecho, por el tema del Gangplank, probablemente vamos a ver que Isurus va a intentar buscar la ventaja y probablemente veamos mucha acción por parte de ambos junglas, centrados en el carril superior, para intentar detener a este Gangplank y que le puedan dar la ventaja a Lord. Ahí está entonces, comenzamos con esta partida, la primera del día de hoy, entre los dos equipos que se perfilan hasta el momento. Y sé que es un poco temprano decirlo, ya que es solo la segunda semana, pero visto lo visto de la semana pasada, los dos equipos más fuertes hasta el momento. Vamos a ver, vamos a ver cómo se va a terminar desarrollando el día de hoy este match, que yo creo que es el que todos querían ver. ¿Qué tan bien está Revir con incorporación nueva, no? Como es el Duobot, Warangerous Shadow, que, bueno, lo mencionaba Elmo, el tema de que Wara pidió particularmente a Shadow para poder jugar dentro de las filas de Revir, o una de las condiciones o una petición, no sé si fue realmente la obligación, si no me ponen a Shadow no voy, no sé, pero el tema es que ellos se conocen, han jugado, así que hasta el momento les ha ido bastante bien. Y por otro lado, Unisurus que viene del Bootcamp de Corea, Unisurus con trayectoria y nosotros con experiencia. Y con Nifu, eso es. Espera, Unisurus Gaming de inmediato agresivo, buscando invadir la parte superior de la jungla de Revir, se encontraban con Fits, no tuvo que gastar ningún recurso, termina saliendo tranquilamente, pero sí, Unisurus Gaming se va a terminar llevando la bonificación roja de Revir. Probablemente veamos un movimiento espejo por parte de Leo Suizo para invadir la bonificación roja. Que, ojo, están sacándola ya Newbie junto con Kindless. Me preocupa un poco el tema de que la composición de Unisurus, particularmente ese Jarvan, no... A ver, va a depender mucho de cómo se vaya desenvolviendo la partida, claro está, pero solo en lo que son los campeones la va a tener difícil, la va a tener bastante difícil, porque su cataclismo poco va a brillar, es decir, va a ser contadas las situaciones en las cuales vaya a quemar, por ejemplo, un destello, e incluso que mate a alguien si es que no tiene destello, porque Kelly puede salir, Lucian puede salir, e incluso si se complica, hay un Galio que los va a socorrer. Sí, mira, ojo, no nos habíamos dado cuenta todavía, pero Newbie parte con el castigo, por lo tanto parte con el libro también para luego cambiarse la habilidad de invocador, pero eso les permite justamente hacer esta jugada agresiva en donde invadieron con Kyukyumor, Nifu y Emp, la bonificación roja, la sacaron tranquilamente y Caenle junto con Newbie se llevaron también la otra bonificación roja, parte con esta ventaja el carril inferior y aparte, Leo se queda sin opción de poder sacar bonificación roja, e incluso es más, Kyukyumor hasta le sacó los pajarracos antes de devolverse a su propia jungla, así que termina bastante dañado en su rotación. Sí, y esto es muy inteligente, porque la semana pasada se vio y se comentó muchísimo, lo pude analizar, fue una partida que yo no la re, pero sí lo veía tras cámara, es el tema de que Leo Suxo se estaba quedando casi siempre atrás en la jungla. Ojo con esto, el carril superior podría caer en la primera sangre, se va a mantener Fitz nomás en el duelo, uno contra uno, no, venía Kyukyumor, impone demasiado respeto, parece ser va a caer esa primera sangre y se la deja. Muy bien, se fue y vuelve, gastó destello, es verdad, pero la primera sangre vale mucho más, levantaba las manos Fitz diciendo, bueno, lo intenté, hice todo lo que pude, y es lo que tenía que hacer Isurus, tiene que asegurar el carril superior, sobre todo al enfrentarse un gunplan en contra de un Lucian que brilla muchísimo en juego temprano. Gastaron dos destellos por uno al final, porque fue el de Nifu y el de Kyukyumor para poder llevarse a Fitz, vamos a ver si es que de eso lo puede aprovechar de alguna manera, revir, para buscar remontar un poco en este carril superior, en donde ya se ve, como tú lo mencionabas, de que Kyukyumor está centrándose para darle más ventaja a Nifu. Y es lo que tiene que hacer simplemente Isurus, particularmente Kyukyumor con ese Jarman, que para él va a ser una partida un poco ingrata en el juego temprano, a lo más en el juego medio es donde más podría sacarle provecho a Jarman, que es donde brilla, sí, realmente, pero lo que quiero llegar es que luego, en la batalla sin equipos en general, poco puede hacer, todos pueden escapar a la gran mayoría de su, incluso hasta, de su cataclismo, incluso hasta el mismo Brom, incluso si me esfuerzo hasta Saks, si tiene el salto justo en ese momento, en fin. Entonces no le va a sacar, digamos, el full 100% provecho, pero no va a eso, me imagino yo, esa selección, va a esto, a asegurar el juego temprano, a acosar, y tú lo decías muy bien, Rafa, el tema del castigo en Nubia acompaña a la jungla, de esa manera le van robando pits de la jungla a Leo Suso, que lo vimos la semana pasada un poco, que se quedaba atrás, que estaba a bajo nivel, que no alcanzaba al jungla rival y que incluso por intentar asegurar objetivos terminaba sacrificando algunas muertes en su equipo. Kyukyumor llegaba al carril inferior intentando la emboscada, pasaba desapercibido, lo habían visto en la parte inferior de su propia jungla, pero se dio toda la vuelta larga, para poder llegar sin que lo vieran y al final termina sin poder conectar de buena manera la emboscada. Estaba atento Wara con Shadow, así que terminan retrocediendo a tiempo. Por el momento las cosas se mantienen bastante calmas después de esa primera sangre, no vemos mayor interacción por parte de las filas, intentando asegurar o llevarse a algún objetivo. Ojo al detalle, Gunplan en esta ocasión Nifu no va con una de las maestrías más comunes en Gunplan, que es la kleptomanía o kleptomancia, sino que va a cambiar por un juego más agresivo con su selección. Sigue la presión por parte de Fitz en el carril superior, se puede ver ya como Nifu a pesar incluso de llevarse esa primera sangre, sigue sintiéndose muy presionado por la selección básicamente de Lucian. Sigue buscando sacar ventaja a Reveal, pero también se expone. Y justamente mira lo que tiene planeado Kyukyumor, que viene con Yuvi, ojo. Sí, ojo, atento nuevamente va ese Kyukyumor. Sin embargo tiene la persecución implacable, así que igual se puede reposicionar. Me queda dando vuelta el tema de las runas reforjadas en Nifu, sería, bueno, no sé, hay que ver, hay que ver si es que definitivamente va por eso o no, porque la kleptomanía me huele mejor, pero ojo, mira qué pasó, ¿desde adónde vino Yuvi? Se corrió la maratón del carril inferior para llegar a acosar el carril superior y dejar a Nifu tranquilo y sin problemas. Ese es el caso, y ahí está, un Nifu que se llega a otro pedido. No, es kleptomanía, 100% asegurado. Debe verse un pequeño detalle de ahí, porque tiene una poción de maná, así que se la robó a Fitz. Queda entonces complicado Fitz en el carril superior, mucha presión por Partixorus Gaming, Revir no ha logrado hacer mucho, Leo no ha podido aparecer por ningún lado prácticamente luego de cómo entraron a su jungla en el juego temprano y lo dejaron muy, muy detrás, y eso le está costando bastante a los jugadores de Revir de poder mantener durante la partida, por decirlo de alguna manera, por lo menos dentro de estos primeros minutos de juego. Se ha visto como que Humor ha aparecido casi en todos lados, dos veces en el carril superior, una en el carril inferior, y Leo no ha aparecido en ninguno. Recién ha aparecido ahora en la parte superior del mapa, pero simplemente para cubrir la torreta luego de que Fitz ya había caído. Y ojo Rafa, que no nos sorprenda que Newbie se empieza a mover más a cada una de las líneas, porque lo mencionaste tú, tiene el libro de hechizos abiertos y partió con Castillo, y ahora? Con Fantasmal. Ahora tiene Fantasmal, así que va a empezar a acosar rápidamente las otras líneas. Me imagino que el carril central podría ser un objetivo tentador, sobre todo cuando M ya tenga al menos un objeto terminado, si es que no antes incluso, dependiendo de cómo se vayan a dar las cosas. Es interesante lo que propone Isurus Gaming, interesante lo que propone Newbie con este campeón, que lo va a utilizar para hacer roaming constante sin parar de un lado a otro. Está buscando presionar el carril central, ¿se va a lanzar? Ahí está, lo que te mencionaba. Está buscando caléo. Sí, lo que te mencionaba, acosar constantemente. No utiliza Fantasmal obviamente, se quedó un poco atrás M. Yo creo que lo intentó, pero decidieron replegarse, y ya que estaba ahí, dice, bueno, ya que estamos acá, Newbie intentó hacer una combinación para molestarla. Pero tiene que tener mucho ojo Isurus, porque en el carril inferior, como lo habíamos mencionado, hay una Caitlyn que va a meter mucha presión, y va a meter mucha más presión, si es que obviamente está Kandler solo, intentando defender la línea. Así que tiene que tener mucho ojo Isurus Gaming, de saber cuándo elegir presionar con Newbie. La definitiva lo clava al piso, detrás de mí, necesita Shaw salir de ahí, Guarangelo es complicado, el inquebrantable le salva la vida, muy buen cataclismo, pero todos con destello pueden salir de esa situación. De inmediato viene esa inmunidad, que le permite salir ojo del embate, llegaba todo Dios al carril inferior, invulnerabilidad de Suprema, se entraba a esa carga heroica, llega M también, a ametrallar a todo el carril inferior, empiezan a caer las fuerzas de revir, Shadow lo dejó todo en el campo de batalla, se sacrifica para que el resto sobreviva, y de esa manera se logran salvar. El cronómetro, Rafa, le salvaba la vida a Guarangelo, que la tenía en coma. Sí, Candles también por lo menos le dio el tiempo suficiente para que alcanzara llegar M, quien es el que venía más lejos, para poder llevarse luego el asesinato de Shadow. Termina 2 por 1 el intercambio, obviamente ventaja para Isurus Gaming, que ya suma un K de oro a su favor a los 8 minutos de partida. Sí, muy agresivo la verdad Isurus, lo que me está gustando ver en ellos es el tema de la rotación, se está moviendo mucho Isurus para todos lados, en un momento está en el carril superior y de repente en el carril inferior. Ahí vemos la repetición de la jugada, en donde se hizo una combinación bastante buena, incluyendo la definitiva de ese Nifu, era todo, básicamente era casi todo Isurus en el carril inferior, si bien no estaba presente Nifu ahí, sí estuvo su definitiva y marcó mucho la diferencia. Fue perfecto el Sonjas para invulnerabilizarse de la definitiva de Leo Suso y eso le permitió sobrevivir. Sí, definitivamente terminó en ese sentido recuperándose un poco revir al poder llevarse el asesinato de Kimeless, pero aún así termina 2 por 1 el intercambio, así que Isurus Gaming sigue sacando ventaja en esta partida. Hay que ver cómo sigue evolucionando, vamos a llegar recién a la marca de los 10 minutos, que recordemos estadísticamente, como lo mencionaba en el segundo análisis al principio, a los 10 minutos de juego Isurus Gaming mantiene una ventaja, no sé, de 100 de oro, más o menos, en promedio, por partida. Pero cuando llegan a los 20 minutos de juego mantienen por lo general 3K de oro de ventaja, en promedio por cada una de las partidas. Eso habla de que entre ese lapsus de 10 minutos de tiempo, Isurus Gaming empieza a rotar por el mapa, empiezan las teletransportaciones a aparecer, empiezan a destruir torretas, empiezan a ir por objetivos, empiezan a ganar batallas también, y es probablemente lo que veamos en esta partida, tienen que tener mucho cuidado revir de que ya llegó esa marca de tiempo y que Isurus Gaming va a empezar a moverse mucho más. Sí, y de hecho ya lo sintió completamente, viendo que hasta en el carril superior aparecía Newbie, que luego de la nada aparecía nuevamente en el carril inferior, que es un poco más obvio, o por lo menos, no es la palabra correcta, más bien es como lo más esperable, ya que es el soporte, pero no había aparecido de la nada y de repente llegaba no solo, sino acompañado con QQ Moore y se traducía en un asesinato. Ojo con esto, está Leo Suso ahí esperando la oportunidad para entrar, a ver si es que se muestran los chicos de Isurus en una mala posición, le termina costando un asesino. Uso la baratija tarde también, Shadow, porque la tenía disponible y no lo utilizó para cuando entró Leo, lo utilizó cuando Leo ya estaba preparando la emboscada prácticamente, y se dieron cuenta del sentinela que tenía colocado en ese lugar Isurus Gaming. Sí, al margen de eso, bueno, Newbie vuelve a la línea, principalmente a buscar el nivel 6, antes de seguir acosando, me imagino que esto no va a parar, ya tiene nuevamente el Fantasmal, así que, ahí está, acaba de subir a nivel 6, sí, efectivamente, así que puede ahora incluso hacer el dive, ¿no? Lanzarse bajo la torreta y sacarlos de la torre a cualquiera de los jugadores de Rebirth y con eso saca una ventaja. No hay destello en Shadow, no hay destello en Wara, no hay destello en Rakis, son objetivos muy intentadores para ese Newbie acompañado de su equipo. Venían a buscar a Fitz en el carril superior con rotación de Emp, incluso estaba Leo para poder defenderlo y estaba preparado también Rakis para llegar con su definitiva. Ven que está Leo en el carril superior y de inmediato Isurus Gaming cancela la jugada y retroceden a cada una de sus líneas. En el carril superior ya no hemos visto a Kyuki Mormero y no es de sorprender, le aseguró la línea básicamente con esos dos asesinatos, de los cuales, bueno, se lleva dos asistencias y una muerte, así que va muy bien Nifu a pesar de que está ligeramente abajo en últimos golpes, pero para ser un Gunplan no es de preocupar porque, de hecho, aunque esté debajo en últimos golpes, incluso aunque no se hubiese llevado asesinatos con su parlamentar, va acumulando igual más oro y con la cleptomancia también. Entonces, para realmente ganarle un Gunplan tienes que matarlo muchas veces. Ojo con esto, en el carril inferior, se aburrió Newbie, se aburrió, dice, bueno, este de aquí para ti. Y listo, lo cabecea, es artístico y Kindless lo asegura. Y por si fuera poco, Kyuki Mormero haciendo presencia también. Newbie y Kyuki Mormero tienen una sinergia increíble en esta partida. Viene llegándose el carril inferior Leo junto con Rakis, a ver si es que pueden defender la torreta. Y su game ya comienza la retirada. Termina entrando muy fuerte en contra de Shadow y se llevan el asesinato. 4-1 al marcador a los 12 minutos de juego. Algo preocupante también es que por parte de Rebirth, Shadow, que va a 0-2, comenzó con ignición. Es decir, iban a proponer, me imagino un juego más agresivo, iban a buscar el asesinato en un juego temprano, iban a llevarse la ventaja del carril inferior. Pero con la movilidad que ha mostrado Izurus, con un Kyuki Mormero y un Newbie muy atentos, con el libro de hechizos abiertos en ese Newbie que acosaba a la jungla desde minuto uno, evitando que Leo Sussu pueda hacer presencia en ese carril inferior y le sacara la potencialidad de la ignición a Shadow, les cortaron las alas. O sea, desde el comienzo, Rebirth estaba complicado y por el momento no les queda nada más que apostar al juego medio, porque el temprano ya lo perdieron. Bueno, de hecho, considerando eso mismo, tal vez podría haber tenido en ese sentido más chances de Rebirth, de aprovechar, por ejemplo, de que el Kyuki se quedaba solo para con la ignición a buscar el asesinato incluso debajo de la torreta, si es que era necesario. Pero aún así no tomaron esa ventaja, no tenían también mucha visión como para saber cuándo Newbie se iba y cuando estaba, por ejemplo, en el carril superior. Y eso al final terminaba cortándole bastante las alas. Un Rebirth que partió, yo siento, como cabizbajo en esta partida por lo que le hicieron a Leo, que lo dejó muy, muy atrás en la jungla y partieron desde ese punto con las desventajas en la mente, diciendo, ok, tenemos que recuperarnos, no podemos forzar nada porque estamos abajo. Sí. Y bueno, además, el tema, ya hemos hablado muchísimo de lo que ha hecho en este momento Alistar, pero si seguimos subiendo, recuerdan el tema de Mal Sahar y el libro de hechizos abiertos, que tenía un destello cada tres minutos y la definitiva cada uno y medio, en los primeros niveles al menos. Es destello, definitiva, muerte. O, bueno, debería transformarse en destello, definitiva, muerte, lo decía incluso en los micrófonos abiertos. Es como, qué fácil este, ¿cómo era? Qué buen campeón. Qué buen campeón. Decía Kiki Moore, creo. Sí, que decía, no recuerdo quién decía la verdad, pero alguien decía un tema en el Parti Sur, decía que, bueno, este campeón aprieta la R y gano, una cosa así, parecido a Kartus en su mejor momento. Bueno, en este caso era parecido Mal Sahar, pero también se aplica en realidad a todos quienes tengan el libro de hechizos abiertos. Y en este caso Newbie lo tiene, así que el destello, testarazo, pulverizar. De hecho, en este caso sería destello, pulverizar y testarazo hacia atrás, o sea, es brutal lo que puede proponer cada tres minutos ese Alistar en el carril inferior. Mira, Kiki Moore sigue estirando la jungla, a ver si es que se encontraba Leo por ahí. No se la encuentra, pero está Fits disponible. Tiene destello para poder defenderse. Ese intercambio dice mucho. Cuidado a ver qué puede hacer. Fits no puede hacer absolutamente nada. Y mire, por si acaso, por si algo se escapaba, llegaba la fuerza aérea. Emb aparecía en el carril superior y destrozaba las esperanzas del carril superior, justamente, de Redbird. Y lo que te decía, al comienzo de ese intercambio, cuando vemos de que Fits le hace la primera tracalada, ¿no?, de daño, y Nifu no le quita ni la mitad de la vida, dices, esto se está descontrolando definitivamente, porque se supone que ese Lucian fue seleccionado para destruir a ese campo. Cuidado, atentos, el carril superior, la combinación implacable. Rakis junto con Leo Suzo, parece que falla el daño. ¿Qué pasó? Pensé que venían 3, 4, 5, venía todo a Redbird, pero eran solo dos, se ponen la capa, intentando derribar a tres jugadores. Disurus quedan en coma y termina quemando su pasiva. La división celular se presenta en el campo de batalla. Otra vez no, le dice Leo Suzo. Y bueno, se salva por ahora. No logran defender las torretas, ¿o sí? Exacto. O sea, no logran nada al final, porque no se llevan ningún asesinato, casi se mueren, gastaron destellos, gastaron la pasiva de Zack también. No está claramente Speed, no hace sentido Redbird, al menos en esta partida. Al final, no solamente fue la muerte de Speed, sino que las dos torretas cayeron ya en el carril superior con la presión en que tenía Disurus, y Redbird no pudo hacer nada en el mapa. Pelearon el 2 contra 2 en el carril inferior, y tuvieron que correr, porque ya no tenían la ventaja, no tenían cómo ganarle a la combinación de Alistar junto con el Varus de Kindles y Newbie, y terminaron perdiendo en todo el mapa, básicamente no pudieron sacar nada, a pesar de que habían 3 jugadores de Disurus Gaming en el carril superior. No lo sé, no lo sé. Creo que la palabra Tilt está empezando a sonar un poco en las filas, o tal vez en los usos particulares, por una jugada que pongo en duda, que de hecho lo mencionaba en el relato, al final como que saltaba y terminó utilizando la... Bueno, se activó su pasiva, a llamarla de alguna manera, ¿no? La división celular, como porque sí, no venía nadie más de Redbird, Redbird se dio solo, estaba demasiado tras Rakis, incluso aunque hubiera estado al lado, no lo mataba. Bueno, no sé, situaciones que se están complicando, y ojo, que cuando terminó esa batalla de equipos, terminamos en el minuto 15. Minuto 15, 5-1 el marcador, dos torretas a favor de Disurus, ninguna torreta para Redbird, 4-5k de oro. Es brutal, es brutal, Rafa, lo que estamos viviendo en estos primeros 15 minutos de partida, y la verdad es que yo ni siquiera quiero decir, no, es que Redbird está jugando mal. No, para nada. De hecho, solo yo me decanto, no sé si fue idea 100% de Ukir, pero creo que en la fase de selección y bloqueo se ganó. Encontré inteligente la selección de de ese Galio para contrarrestar a Jarvan, y en fin, para poder hacer un juego mucho más agresivo, que es respondir a esa ignición en Brom, etc. Pero lo que jugó Disurus al comienzo, y eso que todavía no acaba, lo que jugó al comienzo le cortó completamente las alas a Redbird, porque el juego agresivo, incluso juego medio potenciado que iba a tener Leo Suso lanzando su, entrando, ¿no? Y acompañado con Rackis encima, en fin, todo ese juego que se veía venir en las filas de Redbird, no existe, no puede existir, porque esto es lo que está pasando. Le retrasó la jungla, está jugando muy agresivo Kiko Mora, a pesar de ser una partida un poco ingrata para un Jarvan, considerando la composición de Redbird, en fin, las cosas que está haciendo Disurus lo está haciendo muy bien. Ojo, que viene bajando Rackis. Podría intentar algo los jugadores de Redbird, y Disurus Gaming eso sí desiste de la presión en la línea, y se centra más por el sector del río. Tal vez quieran sacar incluso bonificación de Dragón en esta altura, con la ventaja que tiene, son 5K, tienen como presionar fuertemente a los jugadores de Redbird. Aparte, mira, Nifu está en el carril superior, tiene destellos, perdón, tiene teletransportación, tiene definitiva también en el carril superior, así que puede ser partícipe de la batalla, y no hay nadie que esté defendiendo ese carril superior, porque Fitz tenía que estar defendiendo el carril central. Sí, ojo el Dentos en ese carril central, ¿qué pasaba? Rackis queda en una mala posición, entraba Kiko Mora con todo, y no le queda otra que terminar quemando el destello, vienen los refuerzos de Isurus, el carril central, es la torreta interesante, no la torreta objetivo en este momento, se desespera, las fuerzas de Redbird, entra con todo Leo Suxo, ahí está, ahora sí, lo deja atrás la torreta, queda una mala posición Isurus, de inmediato el cronómetro para intentar sobrevivir, y el destello guardado al último segundo para salvar la vida mientras que Niube se lanzaba como el héroe, intentando darle tiempo, ese equipo tiene destello, lo tiene, puede salir, no, lo bloquean al instante, bien jugado Rackis impidiendo el rescate de sus propias fuerzas, de hecho Isurus se daba la vuelta por el flanco intentando cubrir a su camarada que se sacrificaba para que Nifu se salvara en esa jugada. Termina defendiéndose un poco, Redbird al menos lograron defender la torreta del carril central, pero en general se ve bastante, bastante herido, su opción imagino ya es llegar a un juego hipertardido en donde la Caitlyn pueda brillar muchísimo con su daño para aprovechar un poco la línea frontal tan fuerte que tiene Redbird en batallas en equipos, pero aquí se ve por ejemplo como termina desistiendo de la jugada, recordemos que Rackis estaba intentando plantear una agresión en el carril inferior junto con el resto de su equipo, no funciona porque Isurus se retira y luego lo atrapan en la rotación hacia el carril central. Aquí también muy importante la combinación de las definitivas entre el Zack y el Galio no fue coordinada para nada, así que el doble control no le cayó a los jugadores de Isurus Gaming y por eso pudieron reposicionarse tranquilamente detrás de la torreta y solo quedó herido Newby, que se hubiera salvado si no hubiera sido porque Rackis calcula perfectamente el tiempo del cronómetro para conectar el control antes de utilizar el destello. Sí, y además queda la trampa para Jorls que la alcancé a escuchar, Guara la puso y también quedaba ahí con los pies clavados al piso. Vemos la rotación nuevamente por parte de Isurus y se llevan todos los objetivos, bueno, en este caso el tema del heraldo, bien ahí, lo aseguran, yo creo que si no lo pudieron la primera vez, ahora con la segunda lo van a poder lograr. Un detalle de la última batalla en equipos que cabe destacar es que Kyukyumor entró y lamentablemente dejó dentro a Emp. No sé si tenía Valkyrie en ese momento, pero quedó dentro, entonces ¿qué pasó? Rakis justo estaba cargando la provocación y al quedar dentro Emp, al lado de Rakis, quedó provocado y por ende no le pudo hacerle suficiente daño. Ojo con esto, la han buscado en el carrer central pero mira quién llegaba al salvador. ¡Oh no! Saben los cielos castigando a los males, impacto profundo directo al centro, donde duele. Queda muy expuesto lamentablemente Lea Suso. Era buena la idea, lo podría haber utilizado Rakis para hacerlo sobrevivir, eran tres y los demás eran cuatro de revir. Y Fitz podría haber llegado con la teletransportación también para salvar. Cualquiera, es que mira, ahí hubiera sido cualquier cosa. Fitz podría haber utilizado la teletransportación en alguna célula de Lea Suso para que reviviera. Habían tres jugadores de Zulus y eran cinco de revir. Podrían haber hecho, bueno cuatro, si consideramos que Lea Suso estaba en pedacitos, pero podrían haber jugado algo más. Decidieron que no era el momento, no era la oportunidad y a ver si Zulus puede castigar. Esa insolencia se lanza con toda el carrer central. ¡Uy! Ahí está, mira qué humor, nunca mejor dicho, con todo se lanzó. Cataclismo, los porta al medio, entra nuevamente. Ese Newby lo levanta, tres a los cielos. Cuidado que también propone revivir intentando defenderse. Embates en equipo, sus definitivas marcan la diferencia. Esa fisura lacial frenaba en seco y ponía baños fríos a Zulus forzándolos en la retirada. Cayó la torreta, 7-2 el marcador y Zulus Gaming sigue sacando ventaja y ya se acerca peligrosamente a los 10k de oro de ventaja. Es muchísimo, mira, vamos al minuto 21. Hace un minuto atrás, aún así, Zulus Gaming ya tenía más de 5k de oro de ventaja en contra de los jugadores de revir. Considerando que tenía solo unk de oro de ventaja a los primeros 10 minutos de la partida. Hablo un poco del tema de la estadística que les mencionábamos hace 10 minutos atrás prácticamente. Revir, siento que están, es que no sé si tilteados es la mejor palabra, pero es como, es como que partieron perdiendo. Ese es el tema y no han podido sacarse eso de la cabeza. Partieron con un Leo que quedó muy atrás gracias al doble castigo que terminó utilizando Zulus con el castigo de Newby para poder asegurar la bonificación roja temprana Kindles y eso los dejó en la mentalidad de ok, estamos perdiendo, tenemos que recuperar ventaja y desde ahí no propusieron nada, Leo no se mostró en ningún lado hasta el minuto 10 tal vez de la partida y eso lo aprovechó y Zulus Gaming para sacar mucha ventaja en el carril superior. Lo aprovechó muchísimo rotando y con eso sacaban ventaja implacables en torretas, incluso luego Ceraldo casi rotito. Detalle al margen que iba a mencionarse varios minutos atrás, pero bueno, la premura, la acción, nos dejaba analizar todo, 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 para eso está el sector de análisis. Es que Kindles tenía, o sea, tiene el libro de hechizos abiertos también. Ojo, un tirador con libro de hechizos abiertos. Es interesante ahí lo que propone ya, eso te dice de inmediato de que Zulus iba a proponerse a por objetivos totalmente rotar de aquí para allá con tal de llevarse todo por delante. De hecho, se había cambiado el destello por la teletransportación. La curación. La curación, perdón. La curación por teletransportación y eso lo iba a utilizar me imagino para poder botar una torreta, cambiarse rápidamente a otra y seguir presionando. No parar de presionar nunca, eso es lo que buscaba Isurus. Obviamente, ya lo utilizó, ya está, ok. Vamos ahora a las batallas en equipo, me imagino, porque entramos en la, en el minuto 22. De hecho, ya estamos viendo que ahora sí Leo Suso está empezando a aparecer. No lo vamos a dejar al margen si lo está haciendo bien o no, sino que simplemente está empezando a saltar, está empezando a proponer, hay combinaciones, ahí se cee la composición de Revir, ojo. No, 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 que no se confíe Isurus, porque la fisura glacial, la entrada de Zack junto con la entrada de Rakis, esas tres definitivas te dejan con un CC de unos, en total, 4 o 5 segundos más o menos. Si le llegasen a conectar completo a los que tienen que conectar, el daño va a estar de seguro y podrían complicarse la vida a Isurus. Así que por eso es que de inmediato, luego de ya ganar la primera oleada de torretas, ¿no? Devuelve a la normalidad, podríamos llamar, en las habilidades de invocador de Kindles. No, y aparte incluso en el juego tardío, hipertardío, si es que termina armándose bien Wara, armándose bien Feet, son dos tiradores en la composición de Revir con la línea frontal, así que van a tener el daño como para poder aprovechar justamente esos segundos de control que tienen en la composición los jugadores de Revir. Un Wara, que por cierto, es el que tiene las dos muertes de su equipo. Va 2-0, o sea, bueno, va 2-0 Wara y Revir es el que tiene justamente dos asesinatos, así que está interesante ver cómo este chico, ¿no? de Chile justamente, tiene muchas habilidades y eso por lo menos siempre queda bien. Todavía no se acaba, que no venga la maldición del castro, ¿no? Pero por lo menos ha hecho un buen trabajo considerando lo difícil que ha tenido la partida de Revir hasta el momento. Ya comienza a centrarse en la bonificación de Varón, por lo menos Revir se ve un poco más preocupado de esta bonificación y Surus bien tiene la ventaja como para poder forzarlo así que de inmediato empiezan a colocar visión, empiezan a rotar cerca, lo tienen siempre en la mente ahí pendiente. Aparte, en un sector tan cerrado podría ser la opción para que Revir pueda remontar en esta partida con una batalla en equipos en donde entraría Leo, entraría Rackis con su definitiva, Wara y Fitz pueden hacer daño desde una distancia segura y por ahí tal vez podrían buscar, recuperar un poco de la ventaja que ya tiene Surus bien. Atento con esto, se empieza a mover, a jetrear el sector, ¿no? Ahí a, como que quieren el objetivo, está el Varón cerca, está la bonificación roja también, no vaya a ser cosa que por esta bonificación termine quedando un exterminio, se han perdido partidas por menos, dicen por ahí, bueno, se termina asegurando entonces que Ubi Humor no se extiende, sobre extiende más bien Revir, así que viene ahí considerando la situación en la que están. Se viene el Varón, está ahí 25 minutos, está baiteando básicamente los chicos de Isurus, o no, van directo, o igual puede ser baiteo todavía, a ver si se lanzan los jugadores de Revir, Leo Suso está en posición, puede entrar si lo necesita, está hostigando Nifu, está hostigando Newby, están todos merodeando y se va a lanzar nomás, y se lanza solo, se dividen las fuerzas de los jugadores de Revir, cuidado con esto, se le podría complicar demasiado, forzado el despedido al instante, entra por el flanco Fitz, castigando fuertemente a Nifu, tiene Ángel Guardián, ojo, tiene Ángel Guardián Nifu, puede hacer bastante con eso, podría incluso lanzarse a morir a propósito, con tal de que el resto de su equipo pueda entrar y ganar la batalla en equipo, definitiva por parte de Kainless, frenando la organización de los chicos de Revir, Raki se lanzaba solo contra el mundo, no lo pueden acompañar, y por qué lo había frenado, Kainless con su definitiva, entraba con cataclismo, y eso es lo que crea, un cataclismo en las filas de Revir, empiezan a caer brutalmente, uno, dos, tres, no, son cuatro muertes, a favor de Isurus, una masacre, a favor del tiburón. Termina controlando de buena manera el equipo de Isurus, y en mi la batalla en equipos, y se llevan a cuatro jugadores, está todavía Leo Vigo, está la jungla, está el castigo, tiene que tener mucho ojo, lo va a intentar robar, pero está Newbie para impedirlo. No está Kugumor, ojo con eso, no está la jungla de Isurus, esto lo sabe el Exuxo, creo que este es uno de los pocos momentos, a mi criterio, a mi criterio, este es uno de los pocos momentos justificados por el cual el jungla puede darse el lujo de morir con tal de intentar robar el varón, considerando que al otro lado no hay un jungla, por mucho que seas el último en pie, o por mucho que sepas que si entras vas a morir, yo creo que podría ser una buena idea intentarlo considerando que no está el jungla rival. Igual hay varios puntos de entremedio, porque no estoy seguro de que Leo tenía visión para colocar, para saber exactamente cuándo saltar a robar la bonificación, y aparte un Alistar no es difícil, o sea no es fácil sacárselo de encima con todo el control que tiene. Pero podría saltar de ahí, ese es el tema, con el rango que tiene, o sea yo creo que más me decanto por lo primero que dijiste Rafa, el tema de que no tenía visión tal vez, y que no sabría exactamente cómo lanzarse, igual saltar ahí sería un salto de feo, o sea 50 y 50, a ver si es que una vez llego justo y lo robo con castigo. El tema de que hay el Alistar, yo creo que no importa mucho, porque si puede saltar desde el speed rojo, del spot rojo perdón, es muy difícil que llegue hasta allá a Newbie. Y ahí está la repetición de la actividad y lo que comentamos. Yo creo que aquí el punto más importante es que la iniciación de Revir no fue como tenía que ser, no fue como tenía que ser por su composición, al final terminaron utilizando la definitiva de Zack y la definitiva de Rakis para salir. Ellos iniciaron con otras habilidades y terminaron intentando salir con sus definitivas cuando debería ser completamente al revés. Ellos tienen que entrar con sus definitivas para poder controlar al máximo el equipo de Isurus Games. Y ocupar la fisura glacial de Shadow para hacer el disengage si fuera necesario. El problema fue que fue todo lo contrario. Shadow utiliza su definitiva al comienzo de la batalla, por lo cual ya no pueden hacer disengage luego y el resto de las habilidades las tuvieron que utilizar para desenganchar. Ojo con esto, cuidado, está recibiendo mucho castigo Newbie, la voluntad de Inquebrantables hace presente y aguanta muchísimo el castigo, pero aún así, aún así, no basta, o sea, se plantó de frente Newbie y el daño de Revir no bastó para poder evitarlo, o sea, está ahí plantado, no pasa nada y por otro costado Nifu, que ya tiene tres objetos terminados, está casi terminando el cuarto ya, bastante ventaja tiene, cuidado con esto, va llegando Fitz y mira, es que se supone que lo debería derretir a Gunplank, pero como vamos en los minutos y por lo itemizado que ya está, se le complica demasiado, ¿qué pasó? se lanza, eso es en teoría lo que debería haber hecho Revir siempre, pero en este momento ya es demasiado tarde, no hay nadie quien acompaña esa iniciación, queda solo, vendido, expuesto, Racky, nadie lo acompaña y lo termina pagando con su vida, el inquebrantable para intentar sobrevivir un poco más esta tortura y el tormento que provoca Izurus, parece Rafa que hay poco más que pueda hacer Revir, pero de nuevo está el tema de la comunicación, de la sincronía de Leo junto con Racky, que utilizan su definitiva juntos, pero en este caso Leo termina sacando a los jugadores de la definitiva de Racky, así que entra entre medio de todos los carres que quedaban fuera del control que metía Leo y eso lo dejaba completamente expuesto y sin controlar absolutamente a nadie, termina cayendo en esos errores de comunicación el equipo de Revir y al final es lo que no les permite dominar las batallas en equipos, teniendo control por montones y daño también bastante. No, 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 ya veía que se iba a lanzar conociéndolo o al menos visto lo visto este último momento tanto la semana pasada como este ya veía que se lanzaba, no fue el caso, aprendió la lección al menos en parte, el carril central completamente destruido, Rafa, completamente destruido, el carril inferior también tiene intención de ello, me imagino que será uno de los próximos objetivos luego de este dragón que ya está asegurando Izurus. Son casi 15k de oro de ventaja para Izurus Gaming, es una partida ya a este punto completamente controlada, o sea, la única forma en que Revir pueda ganar esta partida es a los 60 minutos. Yo creo, sí, es que la verdad la composición que tiene Revir es muy buena o puede funcionar muy bien, en eso no lo pongo en duda, el tema es que no lo han logrado hacer funcionar, ese es el tema, porque no se mueven solo los campeones, entonces ahí es donde está lo difícil y tampoco le quitemos mérito a Izurus que hizo que esa composición a pesar de lo buena que era no funcione, porque desde el juego temprano dejaron atrás a la jungla de Revir desde el juego temprano lograban forzar batallas, hacer pick-up, lo cual no era el fuerte de Revir, el Revir iba para la batalla de equipos, entonces de esa manera para cuando ya empezaban recién a desencadenarse estas batallas en equipos quedan demasiado atrás y en esa batalla cercana al varón donde lo analizamos en detalle yo creo que esa sería una jugada, una partida, perdón, no una jugada como tal que en el análisis la podrían decir más en detalle o incluso hasta sacar el pizarrón al Gonta y le dejo el trabajo por el tema de que todo lo que tenía que hacer Revir, su composición lo hizo pero al revés, ahí está, se quiere iniciar con todo, ahí viene la combinación implacable, lo va a levantar todos hacia los cielos, queda expuesto Nifu, ahí sí, lo toma y lo manda para que queden expuestos a las fuerzas de Izurus, creo que humor, queda bastante en coma pero no lo pueden bajar y ahora empieza a sentirse la diferencia de oro y objetos principalmente, inició bien Revir ahí, hizo un juego bastante bueno pero ¿qué pasó? el daño no alcanzó, War es el único que va positivo, ojo con eso, es el que tiene las tres muertes del equipo de Revir, es el único que va positivo de la escuadra de Revir pero a pesar de ello, él solo no puede bajarse a 5. O sea, creo que podría pero todavía falta que tenga mucho más daño, le falta por lo menos tener nivel 18 incluso y por eso hablábamos de que de los 60 minutos en caso de que Revir logre ganar la partida porque también van a tener que ganar varios exterminios para poder primero defender la base de buena manera, luego recuperar un poco del mapa y luego ya plantearse a atacar la base de los jugadores de Izurus Gaming pero por lo menos ahora como lo mencionábamos logran hacer de buena manera el control con la composición no fue perfecta porque no tenía conectado en muchos jugadores de Izurus pero fue bien ejecutada al menos en el sentido de que Leo no lo sacó de la definitiva de Rakis con su propia definitiva. Inteligentemente vuelve a cambiar su habilidad de invocador de Fantasmal ahora a Extenuación y es muy interesante aquí uno podría empezar a tomar lápiz y papel y un par de notas ahí porque evolucionó en base al tempo de la partida al comienzo ¿con qué comenzaba Newbie? Con Castigo con Castigo para dejar fuera de combate a la jungla rival si no fuera Castigo sería Ignición para intentar ganar el juego temprano en línea después de eso Fantasmal para hacer roaming y ganar todas las líneas en juego temprano medio y después de eso cuando ya es pura batalla en equipos Extenuación para quitarle el poco daño que tiene Revir en el caso de Warangelus que me imagino lo tiene guardado para él ¡Perfecto! Es así de simple es en el momento que se necesita está esa habilidad de invocador aquí esto es un ejemplo de cómo utilizar muy bien esa runa reforjada que es una de las que a veces no se le toma tanta importancia pero tiene muchísima ojo con esto va por la retaguardia lo cornea lo saca del combate y solo puede tomar a Kyokumor pero antes incluso de que pudiese tomarlo ya había sido completamente exterminado entra con todo Wara queda expuesto es fulminado Caenla en Savanza con todo lo que tiene y empiezan a caer las fuerzas de Revir e intenta ser lo último que puede lanza hasta el último suspiro de vida Rakis para salvar su equipo pero esto no va a bastar no ha caído ninguno de Izurus y son tres y cuidado que viene el cuarto ahí está en su propia base en su propio nicho en su cuna van y les meten mucho castigo los chicos de Izurus no queda nada que hacer Rafa una masacre dominio total de principio a fin es el Izurus que queríamos ver y cuéntame Rafa que tenemos tenemos GG para Izurus Gaming victoria de estos momentos 2-1 queda su marcador personal y termina con una victoria completamente controlada desde el principio partieron fueron a ganar con esta estrategia del castigo en Newbie complicaron enormemente la jungla de Leo no se pudo reponer en ningún momento Revir y es de ahí que Izurus Gaming arrasó con el resto del mapa de principio a fin Rafa lo que comentaba lo que decía en el relato de principio a fin los chicos de Izurus lograron dominar a la escuadra de Revir Revir tenía una composición clara una forma de jugar clara y lo leyó a la perfección no sé si hubo que no sé si los jugadores en general o simplemente cedió a la perfección